Son 9 de la mañana con 7, el día viernes 16 de diciembre. Mañana es aniversario de la toma de la Embajada de Japón. Toma que comandó el general del ejército del Perú, José William Zapata. Es un comando del ejército y liberó a quien es fundador de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina. El general William me dice, Philip, eso de que matar con tu mano de repente suena muy fuerte. Pero yo no le falto el respeto a usted, general, ni a ningún infante marina, ni a ningún comando del ejército que me esté escuchando. Usted ha luchado por el Perú, usted estuvo en el CENEPA. ¿Cómo está, general William? Es un orgullo tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias, Philip. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Usted ha luchado en el CENEPA? Sí. ¿Qué cosa es ser un comando del ejército? Para los chicos que lo están escuchando que no tienen ni idea de qué trata su trabajo. ¿Cuántos años le demoró usted lograr la perfección de en 40 segundos poder liberar a Jan Pietri? Los comandos en el ejército son una especialidad que la puede seguir cualquier oficial de alguna de las armas que tiene el ejército. Mediante un curso que dura entre 8 meses y 10 meses, que tiene una serie de asignaturas que preparan al hombre para operaciones especiales, tipo golpes de mano, acciones contraterroristas. Son personas que están preparados, hombres que están preparados y que trabajan en unidades de fuerzas especiales. Tienen responsabilidades en el frente externo sobre operaciones estratégicas y en el frente interno también sobre operaciones de carácter estratégico contra el terrorismo o contra amenazas de cuarta generación. ¿Usted le han enseñado a pelear con armas, con piedras, con palos, con explosivos, con bazookas? ¿Usted está preparado para matar por el Perú? ¿Usted no es un asesino profesional? Evidentemente, todos los que seguimos los programas de fuerzas especiales estamos preparados para esas actividades y son cientos de hombres que dependiendo del tipo de unidades, hay unidades de paracaidistas, unidades de comandos, unidades de intervención rápida, unidades de contraterroristas. Las hay también en la Marina, casualmente el almirante también es un hombre de fuerzas especiales. General Jan Pietri, ¿qué implica ser un hombre de fuerza de operaciones especiales en la Marina? A usted durante su preparación, porque usted entra de muy niño a la Marina, ¿a usted está preparado para ser amenazado de muerte todos los días para que le pongan una pistola en la cabeza, una pistola en la boca, que lo amenacen con hacerlo detonar en un explosivo? ¿Cómo está el almirante? Buenos días, su opinión importa. Buenos días, Philip. En realidad no es una situación común el que uno esté en esa forma de agresión. Nadie está preparado para tener una pistola en la cabeza, efectivamente es una situación extrema la que nos llevaron ellos en la embajada, pero en estos cursos de las fuerzas especiales, la filosofía básica está en que el hombre es el arma. Ese es uno de los lemas que repetimos permanentemente. Entonces hay que entrenarlo en todas las situaciones lo más cercanas a las posibilidades reales. Hay una sola cosa en la cual no puedes entrenar, que es cómo va a reaccionar un individuo cuando está justo enfrente de un combate. Puede ser el que no era muy bueno, puede ser un gran héroe y otro que era muy bueno... En el momento que te enfrentas a la muerte, en el momento que te llamas José William Zapata y te encuentras con un ecuatoriano a tres metros de distancia, estás tú, su arma, tu bayoneta, tu vida y su vida. Nadie sabe cómo va a reaccionar ahí. Así es, eso es un tema que a pesar de que se hacen simulaciones muy cercanas a la realidad, nunca se ha podido... Usted no puede entrenar matando a una persona, es lo que me va a decir. Así es. Cuando usted está en la Embajada de Japón y los terroristas del Emiratía toman la Embajada de Japón, ¿qué pasa por su cabeza en ese momento? ¿Usted se imaginó que iba a quedar en cautiverio tantos meses? ¿Cuál fue la primera reacción de usted como profesional en defensa cuando pasa lo que pasa? Bueno, de preocupación, algo de temor también, porque uno no es un palo, ¿no? ¿Usted sí tiene miedo? Por supuesto que sí. El hombre no es una persona irracional como para no tener miedo, es una parte de la racionalidad del ser humano. Ahora, que pueda uno controlar el miedo, ese ya es otra cosa, eso es parte del entrenamiento, porque te llevan a esas situaciones durante el entrenamiento en las cuales te ponen al borde de accidentes y tú tienes que ir adelante. Pero miedo siempre se tiene. Yo tenía un doble miedo porque estaba con mi esposa y ella podía haber sido también avaliada porque Tito, el famoso Tito, disparaba sobre la cabeza de nosotros. Y ahí están las, bueno, estuvieron cuando estuvo el edificio parado, las balas que eran, no eran de fobé, eran de verdad. O sea, la realidad es que uno, fuera de la impresión que nos dio el que nos capturaran, también sentimos un cierto temor de que nos pudieran matar. Temor que en el tiempo uno fue dominando, porque ya al final yo estaba, no resignado, pero estaba... ¿Usted sabía que iba a haber una toma en la Embajada de Japón, que iban a llegar subterráneamente, que iban a llegar en paracaídas? ¿Usted tenía una idea? Porque usted es quien da la información logística, usted da la información estratégica para que la procese la gente de inteligencia y que el comando de operaciones que le va a manejar el señor Williams, el general Williams ingrese. ¿Pero usted sabía cómo iban a ingresar o no tenía idea? No, exactamente. Habían algunos rumores que los corrió el mismo periódico La República, que dijo que estaban... De una barbaridad horrible. Igual que el comercio, que sacó mi... ¿Alguna vez? Sacó mi boja de vida. ¿Alguna vez no me le ha pedido perdón por hacer eso? No, y tampoco el comercio, porque el comercio sacó mi historia de vida y me hicieron un juicio popular adentro. ¿Cómo? Diciendo que yo había sido el encargado de la lucha antisubversiva de la Marina. Mira, ¿qué necesidad había de poner eso? Yo estaba indefenso, no tenía cómo reaccionar ni cómo... General Williams, son 9 y 13. Cuéntenle a la gente, que no sabe, porque hay chicos que no saben, quiénes estaban adentro. Estaban adentro el hermano del presidente de la República, estaba Jean Pietri, estaban jueces de la Corte Suprema, embajadores. Estaban ministros de Estado, el canciller de la República. En el momento que Fujimori se para frente a usted y le encarga esto, este no es para usted una... Esta es una misión imposible en la vida real, salvarle la vida a cuantos. ¿Qué es lo primero que se le pasa a usted por la cabeza cuando a usted le dicen, usted es el elegido? Porque Fujimori preguntó cuál es el mejor hombre que tenemos. Le dijeron este. Cuando a usted le dan este encargo, ¿qué pasa por su cabeza, General Williams? Luego de que mi comando dispusiera que yo tuviera a cargo, si fuera el comandante de la patrulla, pues lo... si me voy a referir a los rehenes, definitivamente, este era un objetivo de alto valor para ellos, por la calidad y cantidad de los rehenes. Me refiero políticamente a la calidad, no había... Una vida humana, es una vida humana. Muchos embajadores, gente de diferentes países, o sea, eran personas muy importantes y que trascendía esa importancia fuera del Perú, en la región y en el mundo. O sea, definitivamente, eso... El embajador de Japón, el embajador de Canadá, el presidente de la Toyota. O sea, no estábamos hablando de... Era, si mataba a uno de esos, o sea, ciertamente la muerte de Yusti, la muerte de Juan Valer Sandoval y la muerte del Teniente Jiménez nos entristece a todos, pero eso no dio la vuelta al mundo, porque eran peruanos. Pero, ¿qué hubiera pasado si mataban al embajador de Japón? Claro, como toda vida es importante, como dices, ¿no? Pero políticamente hubiera tenido otra connotación si los muertos hubieran sido japoneses, hubieran sido políticos o personas de otro país. De ahí también lo importante de que la operación tuviera éxito. Porque una operación sin éxito en ese... ¿En territorio extranjero? Así es, hubiera significado costos al país. Imagen del país, costos políticos definitivamente y evidentemente costos militares. ¿Cuántos eran los comandos? Nosotros fuimos 140 y 150. ¿Todos eran del ejército? No, había personal de la Marina y del ejército. Sí, yo me acuerdo siempre de la imagen de Tudela, ¿no? Cuando habla con un marino y le pregunta, ¿cómo te llamas? El marino no le podía decir cómo se llamaba. ¿Cómo te llamas? Le decía que el último momento cuando sale el llampiete herido, recién ese marido se para y protege a su comandante, que era usted. Y le repitió varias veces y nunca le dijo su nombre. Infante Marina, Infante Marina. O sea, se protegió el nombre de esta gente. Hace 20 años el MRTA tomó la embajada de Japón. ¿Qué consecuencias y lecciones hemos aprendido nosotros los peruanos? ¿Qué dice la CBR de Yampiete? ¿Qué dice la CBR de Williams? En otro país las calles estuvieran empedradas con sus nombres. ¿Qué pasa acá en el Perú? Vámonos a la pausa. Vamos a tener la locución de Javier Villestén en el Congreso de la República sobre la CBR. No se la pierdan. Está buenísimo el programa. Que pasen la voz los marinos, que pasen la voz la gente del ejército que ha servido con Yampietrio, que ha servido con Zapata. ¿Cómo se sienten las viudas? ¿Cómo se sienten las esposas de estos héroes? ¿El Perú les ha agradecido o no? Pausa, regresamos. Estamos con el general del ejército del Perú, José William Zapata, y con el... ¿Usted es un infante de marina o es un hombre de Fuerza Operaciones Especiales? Cuando le preguntan a usted qué cosa es, ¿qué responde al menante de Yampietro? Yo soy FOE. ¿FOE? ¿Cuál es la diferencia entre el FOE y el infante de marina? Es el escenario en que se trabaja y el tipo de misiones que hacemos. Nosotros normalmente hacemos misiones fuera del país. O sea, incursiones... Ya. ¿Usted sabe que usted cae en paracaídas, en parapente, cae 50 metros al agua? Todo eso se hace, se escapa de submarinos bajo el agua, se hace manejo de explosivos. He hecho todas las carreras del mundo y todas las nataciones del mundo, como venirte de la isla de San Lorenzo hasta la base naval nadando. Una de las cosas que yo le comentaba a Jorge González Izquierdo, y la gente que lo puede ver, porque al general Williams la gente no lo ubica, no lo conoce. La gente lo puede ver ahorita al general Williams y no mata una mosca. Entonces tú lo ves a Williams en la calle y dices, yo a este lo cuadro y yo le pego. Y hay uno que me llama más la atención en general Robles. El que toma, entiendo, la general Robles toma la parte baja o el segundo piso. El segundo piso. Uno lo ve a general Robles y dice, a este chato yo lo volteo. Porque ustedes son agresivos cuando lo tienen que ser, pero yo lo veo, como siempre le he dicho, a una persona muy calma. Usted es un tipo tranquilo. Sí, sí, soy una persona tranquila. Sí. ¿Usted no se altera? No, difícilmente. O sea, usted no es que alguien viene y lo pecha y es una persona especialmente agresiva. No, 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 es diferente la vida cotidiana a estar en operaciones, es otra cosa. 212-5353, ¿qué recuerda usted de la toma de la Embajada de Japón? Estamos ante asesinos de terroristas, ante gente que luchó por el Perú. Llame usted al 212-5353, al 0800-24-802. Justo acá hay un muchacho que dice, un tío mío estuvo en la Embajada de Japón y se acercó a agradecerle. ¿No es cierto? Pues sí. Muchos rehenes, ¿no es cierto? Se han acercado a ustedes a agradecerle. La esposa de Francisco Tudea le manda una carta a Fujimori, le dice, salva a mi esposo. Ese era un drama paralelo que se sucedió y que nadie ha tomado en cuenta. Yo he escrito un artículo que se llama el lucro cesante espiritual y el daño colateral. Porque mientras nosotros teníamos idea de nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestras deficiencias, la familia se ha movido siempre en un esquema de incertidumbre total. Y la incertidumbre es muy amiga del estrés y el estrés es muy amiga de las enfermedades. Pero en general, ¿ustedes qué cosa comían al mirante? ¿Cómo dormían? ¿Cómo iban al baño? ¿Cómo hacían sus necesidades? ¿Se duchaban? ¿No se duchaban? ¿Cuántos rehenes eran? Éramos 72, bueno, al final 72, pero al principio éramos muchos más. Fueron soltando de a pocos. ¿Qué opina usted? Hace 20 años el MRTA tomó la embajada de Japón. ¿Qué consecuencias y lecciones no deja esta elección mañana? ¿Se cumplen 20 años? Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Luis. Luis, ¿Tu opinión importa? Sí, primero un saludo de todos los peruanos a los dos seres que tienes en cabina. Yo creo que hicieron mucho por el Perú, enterraron su vida. Y yo creo que el maltrato que recibieron del público judicial no fue lo correcto, no fue lo adecuado. Y el general Jean Pietri me sacó la idea que tenía. Justo comentaba que justo Montesinos ocultaba cosas en los medios de comunicación. Y estamos viviendo ahora exactamente lo mismo. Medios de comunicación y periodistas que quieren ocultar la verdad. Me sorprendió del audio que he escuchado justamente de boca del señor Villestén. Yo no sabía nada de esta conferencia, no sabía nada de este audio. Hermano, no ha salido ni una línea, ni una letra, ni un audio de Villestén. Bueno, el día, este lunes, yo fui a la Universidad San Ignacio Loyola. Estaba el presidente de la República, el comandante general de la Marina, el comandante general del Ejército, el comandante general de las Fuerzas Armadas, estaba el general de la Policía, estaban las vidas. Habían como 400 personas de cordón de seguridad. Llegó el presidente de la República, ni siquiera Canal 7, hermano. El canal oficial del Perú puso una cámara, ni una línea en el peruano, ni una línea en Canal N, en RPP, en Canal 4, en Canal 5, en Canal... Ni una línea de lo que hizo el presidente de la República y todo el mundo en la marcha de Saavedra. Una cuestión increíble. Sí, yo creo que todos los peruanos debemos informarnos. Yo creo que si nos pude dar información de dónde conseguir los audios, la conferencia... Hermano, vamos a poner ahorita un par de audios más. Yo estoy tratando de invitar a Javier Villestén, que nos debe estar escuchando, para que venga el día lunes una hora acá. Y vuelvo, insisto, al miembro de la Comisión de la Verdad que quiera venir, yo lo invito, yo me callo la boca tres horas. Yo lo único que pido, que se paran frente a Robles, que se paran frente a Jan Pietri. Hermano, y que le digan asesinos, violadores de hechos humanos, comen niños, lo que ustedes quieran que le digan. Lo que se lo digan en su cara. Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es decirle al general Williams, repito, que en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, cuando entra un militar, la gente se para. Se para. Así de sencillo. Es intocable. En el metro de Nueva York, cualquier peruano que me esté escuchando, yo le pido ahorita a la gente que llame. En este momento, en el metro de Nueva York, en el metro de Berlín, en París, hay militares en los metros. Nadie se les acerca. Solamente se pueden acercar los niños con el permiso de alguien más para tomarse una foto. Nadie los mira a los ojos. El respeto es alucinante. Y acá no. Acá los persiguen, los chancan y le dicen asesinos. Tenemos el segundo audio de Villestein. Escuchemos a Javier Villestein en Capital. Su opinión importa. Y los comentarios, por supuesto, del general Williams y el almirante Jan Pietri. Mi colega, el distinguido magistrado César Zarmatín Castro, condena y menciona a los tribunales internacionales. Y bueno, él dice, señores, el Perú no es una isla. En consecuencia, tenemos que tomar en cuenta lo que dicen los tribunales regionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte prevaricadora. Dicho sea de paso, porque se dice y se desdice. Se dice y se desdice. Contradice sus propias sentencias, de acuerdo al momento político. Porque en el fondo es una corte o un partido político. Es de eso hablando claro. Yo confié en ellos en algún momento. Los invité incluso al Perú. Pero cuando no les gustaron mis fallos, que eran siguiendo sus propias recomendaciones, me fustigaron. Me fustigaron. Pero ya que el doctor César Zarmatín ha mencionado el día de hoy la importancia del derecho internacional, estoy de acuerdo. Pero el derecho internacional público, hay que respetarlo, pues. La corte, el estatuto de Roma, que aquí lo he apuntado, vinieron en el auto. El artículo 28, perdón, el artículo 14 del estatuto de Roma, nos dice que lo previsto en este estatuto no es retroactivo. Se puede aplicar para el futuro y son imprescriptibles. Pero no se puede retrotraer al pasado. Y los crímenes que le atribuyeron a los militares peruanos eran anteriores a la vigencia del estatuto de Roma. Y el señor César Zarmatín, ¿qué nos dice en su sentencia? Porque aquí la tengo. Lo tengo en mi libro, porque he traído un libro y lo publico. En su tribunal, en el expediente, dice Fujimori, Fujimori Oqueña, Fujimori, como autor inmediato de la Comisión de los Delitos de Homicidio, calificado, asesinato, bajo las... etcétera, etcétera. Calificándolos como crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal al considerar que se trata de delitos de asesinato y lesiones graves que por sus características constituyen internacionalmente en el momento de su persecución, crímenes contra la humanidad que por ello permite la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas para el derecho internacional penal. Aplica contra REO una disposición posterior del estatuto de Roma. Y siguiendo pues esta misma lógica en el caso de Barrios Altos cuando nosotros bajamos esas penas por los motivos que he explicado se movió toda la caviarada el señor García Sayán la señora Eva Eda Rivas el señor Jiménez Mayor todos los caviares corrieron a la corte interamericana a la corte prevaricadora interamericana de los derechos humanos a decir hay que bajarse la sentencia ¿por qué? porque rebajó las penas porque rebajó las penas pero miren lo que dice yo me niego rotundamente a anular la sentencia me niego rotundamente y en mi ausencia aprovechando mi vacación anulan la sentencia y hacen otra ¿y qué dice la otra sentencia? autorizándose a procesar por delitos no tipificados en el ordenamiento penal interno conforme a los principios generales de derecho internacional sin importar si en la fecha de su comisión de estos hechos no hubieran estado tipificados conforme a la normatividad nacional pues lo más importante es la magnitud del hecho factum pero no la calificación o sea se saltaron a la garrocha el principio de legalidad principio que dicho sea de paso consagra todo el orden jurídico internacional el de las Naciones Unidas el del Estatuto de Roma y cómo no el de la prevaricadora corte interamericana de derechos humanos dejo expresa constancia que estoy hablando como académico para hablar como me da la gana y como quiero y no como magistrado de la corte para que no me coacten vámonos esto no sale en medio salvo en Capital donde su opinión importa vámonos a la pausa ustedes llamen y díganme qué opinan de los señores presidenciales usted puede llamar sin ningún problema y le puede decir asesino acá al señor Huele otras personas en otro país les agradecerían eternamente lo que hicieron por su país pausa regresamos 212-5353-0824-802 estamos en vivo y en directo en Capital donde no hay censura usted puede llamar en este momento y conversar y decirle lo que mejor le parezca a Ian Pietri o lo que mejor le parezca a Williams me encantaría que llame la gente que ha servido con ustedes a lo largo de su carrera almirante Ian Pietri cuántos subalternos ha tenido porque ustedes tienen patrullas pequeñas ustedes son un grupo de élite no son muchos sí bueno yo he estado en este tema más de 25 años y por lo menos deben haber sido pues unos 4 mil que he entrenado en algún momento desgraciadamente los sueldos de la institución son bajos y se los llevan mucho para seguridad en la calle muchos de ellos están afuera y eso es un problema para poder reponer cuadros después usted general ¿cuánta gente ha servido con usted? entre patrullas comandos tenientes ¿cuánta gente de sus amistades de sus subalternos murió cerca de usted? yo he servido en muchas unidades de fuerzas especiales y de comandos porque casi toda mi carrera la he hecho dentro de esa especialidad soy infante de egreso de escuela militar pero adicionalmente soy de la especialidad de fuerzas especiales y tengo pues cientos de hombres que han trabajado conmigo a lo largo de tantos años y con muchos de ellos hemos estado también en operaciones desde Ayacucho en la década del 80 cuando fui la primera vez que estuve en operaciones en Ayacucho y bueno sucesivamente ¿Usted ha visto morir además de Juan Valerio Sandoval y el Teniente Jiménez ¿Usted ha visto muy acompañándome? En mi patrulla en zona de emergencia sí 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 212-5353-0824-802 en Capital ¿Tu opinión importa? Buenos días Hola Fili ¿Cómo estás? Hola Jorge ¿Qué tal? ¿Tu opinión importa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Mira Fili cuando se ha visto yo tenía 18 años ¿Ya? Yo estaba en la academia el rescate para mí ha sido lo mejor que ha pasado porque se demostró el poder de Perú ¿No? O sea Fujimori o una orden lo estaba bien planeado el general y todo muy bueno ha sido tan bueno Fili ¿Ya? que no sé si recuerdan la película Bad Boys hubo ahí una escena donde los terrorcos también fueron atacados de esa manera ¿Ya? Muy bueno de las grandes mis elecciones yo jamás le maré porque gente como el soberano para mí están muertos Correcto Muy amable me quedó clarísimo Gracias Tenemos otra llamada más quiero también poner un último audio de Javier Villestein para que lo comenten un gran saludo a Carlos Coila que es de Pau Carpates taxista está en Arequipa nos estén escuchando Aló buenos días ¿Tu opinión importa? Aló Ahora sí Sí ¿Con quién tengo el gusto? Marilú Naranjo Sí está Pero no puedes decir mi nombre al aire di Marilú porque yo soy esposa de un... Bueno Marilú está al aire en este momento Ok Sí señora Mire Escúchame Sí, sí ya Hola Filipe Hola a los generales me parecen son unos héroes Mi esposo no participó pero yo mi hermana tiene un departamento muy cerca a la embajada de Japón cuando yo cuando empieza Le ruego bajar el volumen de su receptor señora que baje el volumen de su receptor Quique por favor Cuando empieza la recuperación de la embajada yo estaba conversando con ella y se sintió todo el ruido y las galas y mi hermana decía ¿qué pasa? ¿qué pasa? Flor le digo esas son balas todo por teléfono tírate al suelo tírate al suelo y este fue unos unos minutos muy muy difíciles para nosotras porque yo no sabía si mi hermana ¿qué? ¿qué pasaba? fue la guerra yo pediría también yo he ido hace muchos años cuando recién empezaban a hacer en la unidad de fuerzas especiales la recreación de cómo fue eso deberían darlo más a conocer sé que están yendo personas sé que están visitando pero eso deberían hacerlo más a nivel lo que pasa te voy a explicar lo que pasa los medios de comunicación en su gran mayoría se vendieron a Fujimori a mentesinos entienden que esto es un triunfo de Fujimori entonces no lo publicitan porque creen que se le hace un favor a Fujimori cuando esto es un triunfo del Perú ni el general William C. Fujimorista ni Ian Pietri Fujimorista ellos estaban luchando por su vida y por la vida de nosotros los milicos y los cachacos como mal se le dice bueno señores estos señores tienen que pelear por alguien y tienen que pelear por el Perú al margen del presidente que toque quiero poner en estos últimos minutos la última locución de Javier Villestey para tener las últimas palabras del general Williams y del almirante Ian Pietri esto también dijo Javier Villestey que espero puede estar con nosotros el lunes Quique la sentencia en cuestión terminó haciendo lo mismo que el carnicero el franquista carnicero de Madrid que en Radio Castilla ha dicho dijo jamás debe aplicarse al delincuente Castillo que no esté establecido con anterioridad de la perpetuación delito esto no se debe cumplir dice él o sea los fascistas los totifachistas pregonaban y predicaban no aplicar el principio de legalidad y es lo mismo que están haciendo ahora cuando no les conviene o cuando se trata de militares no hay principio de legalidad cuando se trata de terroristas perdón de terroristas ahí sí el principio de legalidad entonces estamos hablando de una justicia parcializada de una justicia de liberi una justicia a la medida del procesado contra reo violentando el principio de legalidad y el derecho del procesado y para añadir una cosita más lo acaba de decir mi colega el distinguido doctor César San Martín Castro dice un momentito no se trata de castigar al de abajo por lo que hace el de arriba bueno eso lo proscribe expresamente el artículo sexto del título preliminar del código penal peruano pero hasta donde yo recuerdo porque estoy hablando como académico no como juez el señor Alberto Fujimori fue condenado por actos del subalterno en forma contrariando de manera expresa el artículo veintiocho del estatuto de Roma que establece una conducta especial omisión de mando una cosa es omisión de mando y otra cosa es proscripción de la responsabilidad objetiva en el derecho penal peruano la responsabilidad objetiva está proscrita está prohibida pero no era elegante pues mayores aplausos son nueve y cincuenta y siete palabras finales del almirante Jan Pietri y del general Williams por si acaso Cipran anuncia que Pepe Keiko aceptaron dialogar en su casa ¿qué opina? ya aceptó Keiko como era lógico como de esta parte idea de este señor general le ruego un minutito ¿qué opina de lo último? ¿cómo podríamos cerrar? ¿cuál es su visión de lo que pasó en la embajada de Japón veinte años después? yo creo que al respecto de lo que ha dicho el doctor Villestein es válido todo ello porque de alguna forma el informe final de la comisión de la verdad si tuvo efectos sobre vocales y jueces y por eso es que fueron llevados a la justicia los militares con referencia a partes del informe entonces se enjuició a militares como si los militares hubieran sido parte de una banda de delincuentes que se unió que planeó para cometer un crimen pero de interés personal esos son los delincuentes pero los militares fueron a las zonas de emergencia enviados por el Estado cientos o miles de militares que no eran del lugar fueron a la zona de la emergencia a cumplir una orden a cumplir con su función y en el lugar combatieron y han podido cometer crímenes han podido haber violaciones de derechos humanos eso no está en discusión nosotros consideramos que han debido haber excesos pero son individuales no son ¿qué puede sentir un peruano matando a otro peruano? independientemente de que sea terrorista porque usted ha sido formado para matar ecuatorianos chilenos bolivianos americanos esta es la formación que tiene usted usted tiene que defender la bandera del Perú y la sangre de los peruanos ¿qué puede sentir alguien que termina un combate y ha matado a un peruano? si es que si es que sucede esto dentro de un combate pues no hay problema porque está respaldado por la ley estamos defendiendo a la nación y ese es el sentido que digo ellos fueron a defender a la nación y dentro de un escenario de combate con tantas variables que hay pueden suceder excesos que se dan en cualquier lugar pero de allí a no darle ese crédito en un proceso judicial no tener en cuenta todas esas variables que han podido ocasionar un exceso pues es no darse cuenta del asunto ¿no? y todas estas actividades estas reuniones y lo que dice el doctor Luis Estein son válidos para comprender todo ello Almirante Jean Pietri mira yo creo que la presentación esa ha venido un poco tarde hace 20 años damos la vuelta a la rueca en este tema pero no por eso es menos importante de lo que es en este momento hay muchos oficiales alrededor de 2 mil miembros de las fuerzas armadas que están involucrados de alguna u otra forma en juicios por temas similares a los que ha dicho el doctor Villestein que han aplicado leyes retroactivamente han cambiado las acusaciones que se han hecho en el transcurrir de los juicios y han creado un caos personal a mucha gente hay por ejemplo en el caso nuestro tenemos el tema del frontón 31 años y no se resuelve todavía el tema y siguen acusando son 10 de la mañana al general William Zapate yo le agradezco por su presencia y le hago una pregunta si a usted lo vuelven a convocar para hacer lo que tuvo que hacer ¿lo haría? ah claro claro que si no solamente yo todos los que estuvimos ahí y pienso que todos los militares esa es una función nuestra después de haber visto el sufrimiento personal almirante de su señor esposa ¿usted se arrepiente de haber tomado las armas como camino de haber sido marino de haber sido infante marina? no siempre tuve el soporte de ella mientras vivió y eso fue importante también no solamente para esto sino para mi carrera porque tengo dos hijos también que estuvieron en la fuerza armada han sido ustedes muy amables Keiko y Pepe Khan han aceptado reunirse en la casa de Juan Luis Cipriani si o no mi querida Susana de la Puente hace más de dos meses le dije nadie le puede decir que no a Cipriani así de sencillo mejor negociador que puede encontrar Cipriani es tan es el mejor de los peruanos que entienda la gente él sangró ahí también en Ayacucho con los terroristas él enterró a terroristas le dio cristiana sepultura a terroristas heridos fue parte de la comisión de garantes también ni siquiera Abimael Guzmán se atrevió a matarlo imagínense lo que les estoy diciendo ni Abimael Guzmán se atrevió a matar a Cipriani para que vean la fuerza de la fe de Cipriani pausa regresamos con Aldo Mariatti en Capital Topi no importa